Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. A continuación presentaremos un informe del avance de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de los primeros 28 días de gobierno. La actual Estrategia Nacional de Seguridad da continuidad a los logros alcanzados con anterioridad y se fortalecen los cuatro ejes estratégicos previamente establecidos. Atención a las causas estructurales de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, por supuesto la Fiscalía General de la República y las entidades federativas. En el Gabinete de Seguridad, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han desarrollado líneas de acción basadas en el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación y la estrecha coordinación interinstitucional con el objetivo de construir la paz y combatir la impunidad en nuestro país. En estos 28 días, más adelante vamos a presentar un video, pero quisiera informar de algunos asuntos relevantes. En estos 28 días han sido detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 834 armas de fuego y más de 33 mil 800 kilogramos de diferentes tipos de droga, además de 46 mil 336 pastillas de fentanil. Entre estos aseguramientos, destaca el aseguramiento histórico en Altamar por parte de la Secretaría de Marina más grande, con más de 8 mil kilos de cocaína, así como el día de ayer casi una tonelada de cocaína en San Luis Río, Colorado, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacamos también como relevante la detención de 43 extorsionadores en Michoacán. Hemos avanzado en la consolidación de la Guardia Nacional y sus labores de vigilancia y reconocimiento, con 133 mil efectivos desplegados en el territorio nacional en apoyo a las 32 entidades federativas, fortaleciendo la vigilancia en las vías generales de comunicación, en municipios con anteicidencia delictiva, así como deteniendo a generadores de violencia, pero también incrementando sus labores de proximidad social para estar cerca de la ciudadanía y en apoyo a la población, como los vimos en días recientes en Acapulco, auxiliando a la población durante el huracán. Cabe señalar que la Guardia Nacional ha contribuido de manera muy significativa en estas primeras semanas en los resultados en materia de seguridad, aseguramientos de droga, recuperación de vehículos, incautación de armas de fuego, detenciones de generadores de violencia, drogas y operaciones de rescate. Asimismo, hemos establecido acciones para fortalecer la coordinación interinstitucional para la detención de generadores de violencia, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, así como fiscalías locales y policías estatales. De algunas acciones realizadas en el mes de octubre, destacan las siguientes. En Baja California, el 23 de octubre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal detuvieron en Tijuana una persona por el delito de tráfico de fentanil, de drogas, el cual transportaba a bordo de su vehículo siete kilos de fentanilo y más de 40 mil pastillas de esta droga, cuyo valor en el mercado habría sido de más de 70 millones de pesos mexicanos. En Guanajuato, en una operación coordinada con personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en Dolores Hidalgo, fueron detenidos dos objetivos prioritarios que presuntamente operaban para un cártel con presencia en la entidad, a quienes se les aseguraron también mil pastillas de fentanilo, mil dosis de metanfetamina y un arma larga. En Guerrero, resultados de los trabajos de inteligencia naval y de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad, más Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, realizaron un cateo en el poblado El Zapote, en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde fueron detenidos ocho personas a quienes se les aseguraron ocho armas largas, cartuchos, equipo táctico y equipos de comunicación. Esta célula delictiva se vinculaba con varios hechos violentos en la entidad. En Jalisco, como parte de la colaboración entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, el 8 de octubre fue detenido Andrew N., identificado como líder de una organización delictiva transnacional, a la cual se le atribuye actividades de enlace logístico entre un grupo delincuencial local. Asimismo, a esta persona se le vincula con el trasiego de fentanilo y metanfetamina, así como el tráfico de armas y la comercialización de drogas sintéticas entre México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia. En Michoacán, el 17 de octubre, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró dos embarcaciones con 12 personas y se aseguraron más de 2 mil 800 kilogramos de cocaína. Esto se suma a los casi 12 mil kilos asegurados de cocaína por parte de la Secretaría de Marina en estos 28 días. Cabe destacar que este aseguramiento representa una afectación muy importante económica a la delincuencia organizada. En Nuevo León, en varias acciones, el 16 de octubre, como resultado de intercambio de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Policía Estatal, en el municipio de Sabinas, Hidalgo, fue detenido Luis Mario N., a quien se le identifica como objetivo prioritario por sus vínculos con un grupo delictivo que opera en la entidad, en Nuevo León y en Tamaulipas. Además, fueron detenidas otras cuatro personas. También en Nuevo León, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal detuvieron a 10 presuntos integrantes, entre ellos José Alberto N., alias El Vaquero, quien fungía como jefe de plaza en un municipio de esta entidad. En esta acción también se aseguraron ocho armas largas de fuego, diversas dosis de droga y equipo táctico. El 24 de octubre, en Quintana Roo, se realizó una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio. El detenido es señalado como un presunto integrante del grupo delictivo, responsable de extorsiones, cobro de piso y homicidio en la zona hotelera de Cancún, siendo este un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. El 22 de octubre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Edwin Antonio N., alias El Max, jefe de una célula delictiva, quien es considerado uno de los principales generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa, el cual participó en diversos hechos ocurridos violentos recientemente en el Estado. Durante esta detención, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró cuatro ametralladoras, 17 armas largas, cinco armas cortas, un fusil Barrett calibre 50, chalecos balísticos, cascos balísticos, además de siete vehículos y más de mil pastillas de fentanilo. Posteriormente, se realizó su traslado al Ceferezo número uno en el Estado de México, donde se cumplimentó una orden de aprehensión en coordinación con la Fiscalía General de Baja California por el delito de homicidio calificado. El 27 de octubre, elementos de la Guardia Nacional, con información de inteligencia militar, dieron seguimiento también a integrantes de una organización y detuvieron a dos hombres, a quienes se les aseguraron siete armas largas, cargadores, equipo balístico, más de 38 kilos de metanfetamina, vehículos, etcétera. En otro evento, también en Culiacán, el 10 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Defensa Nacional, catearon un inmueble donde aseguraron siete kilos más de fentanilo, así como equipo táctico. En Sonora, el 14 de octubre, se realizó un cateo donde fue detenido Jesús Adrián N. y Jesús Policarpio N. Este último cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y era considerado por el gobierno de Sonora como generador de violencia. El 6 de octubre, resultados del trabajo de inteligencia y de la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Sonora, fue detenido Javier Feliciano N. y Jesús Carmelo N., integrantes de una célula delictiva. Cabe señalar que Javier Feliciano es uno de los principales generadores de violencia en Sonorita, quien cuenta con una orden de detención en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Como parte de nuestra estrategia, hemos planteado dos acciones que son una parte de la base de operación de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo relativo al marco legislativo. Son normas constitucionales y legales que la señora presidenta nos ha indicado establecer para que contemos conocimientos necesarios y con ello podamos fortalecer las capacidades de planeación y coordinación para las atribuciones de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La reforma del artículo 21 constitucional se brindará la capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permita coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal. Además, permitirá la coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Y también la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, el cual es un mecanismo de coordinación de las instancias de seguridad que permite la vinculación de las instituciones de seguridad con la Fiscalía, por supuesto, General de la República, las fiscalías estatales y las policías locales. Muchas gracias.